En esta época de fin de año, varias de las calles y plazas emblemáticas de nuestra ciudad se iluminan, se llenan de luz para acompañar a las familias en este periodo de celebración. El alcalde de la ciudad ha impulsado y sigue impulsando muchas acciones para que la calidad de vida en nuestra ciudad aumente y mejore. Y es por eso que el Paseo de la Sexta, la Avenida de la Reforma, la Plaza Italia frente a la Muni, el Boulevard de los Próceres y otros lugares emblemáticos de la ciudad se llenan de iluminación navideña durante una época especial. Especial porque, además de los muchos trabajos municipales, se hace este otro esfuerzo para atraer a las familias, a los espacios públicos. El alcalde impulsa estas acciones para conseguir que los guatemaltecos cada vez estemos más orgullosos de nuestra ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!